¿Ah? ¿Ah? ¿Ajá? ¿No? ¿Qué refiero? ¿Ah? Dicen que por aquí hay una un restaurante Sí, arriba ¿Está suave? Está suave ¿Sabe a dónde podemos ir? Al de arriba Allá No dirán al de arriba No dirán al de arriba No dirán al de arriba ¿No? ¿Sabe a dónde podemos ir? ¿Qué tal? ¡Baz! No diría